A todos, como os habíamos comentado a lo largo de esta semana, vamos a realizar una sesión esta tarde con dos expertos sobre cooperación descentralizada. Las dos personas que nos acompañan hoy en esta conversación son, por un lado, María del Huerto Romero, que es actualmente coordinadora de redes internacionales de ciudades dentro de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, en Argentina. Ha sido docente en cursos y talleres de formación y cooperación descentralizada del Observatorio de la Cooperación Descentralizada de la Unión Europea y América Latina desde el año 2008 y autora de alguno de sus módulos. A su vez, ha hecho numerosas consultorías y asistencias técnicas en el marco de la cooperación descentralizada entre gobiernos locales. Ha sido a la vez coordinadora junto a Agustí Fernández de Losado de la Comunidad de Expertos e Instituciones en Temas de Internacionalización de Ciudades y Cooperación Descentralizada en el Marco del Proyecto ALAS, de Alianza de Autoridades Locales Latinoamericanas para la Internacionalización y Cooperación Descentralizada. Ha sido coordinadora por Ciudad de México y financiada por la Unión Europea entre los años 2013 y 2015. Y, por otro lado, tenemos a Justín Fernández de Losadas, que actualmente es investigador, senio y director del Programa de Ciudades Globales del CIDO, socio fundador de FARE, Territorios Globales, consultor senio especializado en Gobernanza Urbana y Territorial, Políticas Públicas Urbanas, Agendas Globales y Cooperación Internacional y profesor asociado de Grado de Relaciones Internacionales de Blanquerna, Universidad Ramón Llull y del IBEI. Es también vicepresidente de la Fundación Interact. Iniciamos la ronda de preguntas a estos dos expertos. Hablando sobre las definiciones sobre la cooperación descentralizada. La pregunta sería si existen propuestas a nivel de expertos para conseguir un consenso sobre criterios, procesos, que puedan definir la cooperación descentralizada. Por ejemplo, desde América Latina tienen la experiencia profesional y académica sobre la materia. Mike, según tu criterio, ¿qué aspectos son los más importantes para definir la cooperación descentralizada? Bueno, en cuanto a la primera parte, yo no conozco al menos una propuesta, desde el punto de vista de los expertos, estoy hablando no de los gobiernos o de los actores, alguna propuesta para avanzar sobre la generación de un consenso en un concepto de cooperación descentralizada a nivel global. Sí ha habido, por supuesto, algunas iniciativas. El caso del observatorio, por ejemplo, desde hace algunos años que viene trabajando. Pero es un ámbito, en este caso, por ejemplo, euro-latinoamericano. Bueno, CGLU también ha avanzado o ha intentado generar algún consenso, pero más que nada a través de propuestas, no de generación de espacios de debate entre expertos, por lo menos a nivel global. Y si nos vamos a otros lugares del mundo o a las experiencias, mucho menos. Si tenemos en cuenta experiencias de cooperación en el Asia, por ejemplo, o en China, que ha sido muy potente en los últimos años, no se han generado espacios de articulación a nivel global o de generación de consensos. Algunos pequeños intentos, insisto, y por supuesto, sí hay expertos en América Latina, en Europa, en otros lugares del planeta que han generado sus propuestas, pero propuestas basadas a partir de sus propios contextos, sus contextos nacionales, regionales, de mirar un poco la práctica de sus gobiernos locales y regionales. De hecho, eso en teoría es lo que debería hacer un experto o un académico teorizar a partir de la realidad. Y muchas veces se teoriza o se define conceptos a partir de una realidad muy acotada. De eso sí hay experiencias. Ahora, generar un proceso de expertos a nivel global, no conozco que haya habido. Pero también creo que es muy difícil, o que sería muy difícil, en general, bueno, en las ciencias sociales o en las disciplinas sociales es muy difícil generar un consenso único entre académicos y expertos, más en este ámbito tan diverso y con realidades tan complejas. Entonces, en cuanto a la primera parte, no conozco que haya un proceso global, sí acercamientos regionales o de grupos de expertos que intentan, o en el proyecto ALAS, por ejemplo, también, pero no se avanzó mucho en ese sentido. Tampoco, por supuesto, y como correlato de eso, o en realidad como reflejo de eso, tampoco hay avances en cuanto a consensos, en cuanto a conceptos, en los propios actores, ¿no? Ni siquiera los actores propios, que son los gobiernos regionales y locales, que parten de diversas concepciones y a veces muy contradictorias. Incluso los gobiernos nacionales, por lo menos desde América Latina, aquellos gobiernos nacionales, no todos, pero que tienen una definición de cooperación descentralizada en su ámbito geográfico, son muy dispersas en América Latina y en algunos casos contradictorias entre ellas, ¿no? Cuando las hay. Y en la práctica, sus gobiernos locales, sus expertos, sus academias, tampoco siempre coinciden o utilizan la misma definición que, en términos oficiales, digamos así, de las agencias de cooperación nacional, se plantean cuando se plantean, que no es en todos los casos en América Latina. Entonces, no existen esos procesos ni a nivel de los expertos ni a nivel de la academia, aunque hubo algunos intentos. La segunda parte de la pregunta que tenía que ver, bueno, desde mi perspectiva, ¿cuáles serían aquellos elementos o puntos claves que se deberían tener en cuenta o que hacen a la esencia y a la naturaleza de la cooperación descentralizada? Al menos, como la entiendo yo, bueno, hay tres o cuatro puntos que podríamos mencionar que ustedes seguramente lo han visto a lo largo del curso, en los distintos módulos, ¿no? En primer lugar, creo que un elemento clave es el liderazgo de los actores, de los gobiernos locales y regionales en las iniciativas de cooperación descentralizada, ¿no? Para mí, cualquier concepto de cooperación descentralizada debe partir de eso, por eso no comparto algunas otras definiciones, ¿no? Pero liderazgo que no quiere decir monopolio o exclusividad, ¿no? Las iniciativas de cooperación descentralizada para ser efectivas, digamos, y ser sustentables y sostenibles en el tiempo requieren de la participación de otros actores del territorio, ¿no? Pero siempre bajo el liderazgo del gobierno local. El segundo elemento que me parece importante que hay que restatar cuando se debate de un concepto o se tiende a hacer un concepto único, tiene que ver con los ámbitos de actuación, ¿no? Sabemos que los ámbitos de actuación de la cooperación descentralizada son las propias competencias, los ámbitos de competencia de los gobiernos locales, que es lo que hace a la especificidad y a la riqueza de este tipo de cooperación, ¿no? Ámbitos que la pandemia ha puesto, ha interpelado, ¿no? No vamos a entrar en esa discusión, pero muchos ámbitos de competencia de los gobiernos locales han sido interpelados o por lo menos se han puesto en el debate durante la pandemia. El tercer tipo o el tercer ámbito que me parece importante tener en cuenta al definir la cooperación descentralizada es el tipo de relación. Por lo menos en la teoría o en lo que se aspira, no siempre en las prácticas se da esto. Estamos hablando de un tipo de relación horizontal, de reciprocidad, entre pares. Por eso tampoco comparto otras concepciones de la cooperación descentralizada que plantean que es aquel tipo de cooperación que realiza un gobierno local con cualquier otro actor a nivel internacional, ¿no? Para mí la riqueza de la cooperación descentralizada está en el contacto entre pares, entre homólogos, porque son los que conocen el ámbito de trabajo y tienen la experiencia. Bueno, es un tipo de relación basada esencialmente en el aprendizaje y en el intercambio de experiencias. Otro elemento importante que me parece que hay que tener en cuenta, por lo menos en cómo entendemos la cooperación descentralizada como la entiendo en los últimos años, es la posibilidad de incorporar flujos de distintas, flujos no me refiero de dinero, sino de relaciones, con distintas direcciones. No solo las clásicas definiciones de cooperación descentralizada donde hay un actor del norte y uno del sur, sino que tenemos prácticas hoy donde los actores son sur-sur, sur-norte, etcétera. Entonces, toda definición hoy de cooperación descentralizada creo que debe contemplar esa diversidad de direcciones, ¿no? Otro elemento que me parece importante, tampoco no todos los expertos, ni todas las agencias, ni todos los gobiernos comparten esto, pero a mi criterio es importante, es tener en cuenta que la cooperación descentralizada es un aspecto de la acción internacional de un gobierno local y regional, pero no un sinónimo, ¿no? Es una parte importante, una dimensión importante, pero no es toda la acción internacional. Eso creo que es una definición de cooperación descentralizada, de dejarlo claro. Y finalmente, un último aspecto, y esto ya viéndolo desde América Latina y sin el ánimo de debatir con ustedes y con Agustín en particular, no es un tema que por lo menos a mi parecer y lo que veo en América Latina sea tan clave en la definición de cooperación descentralizada la palabra solidaridad. Acá se ve desde otra manera, en realidad no se utiliza, no interviene en las definiciones o en las conceptualizaciones que desde América Latina se tiene de la cooperación descentralizada. Bueno, es toda una discusión de qué entendemos por solidaridad, si la solidaridad es vertical o no necesariamente, pero bueno, ese es un elemento a debatir que aparece en muchas definiciones, pero que si uno ve las pocas o muchas que hay desde América Latina, este concepto o este principio rara vez aparece. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Te dejé para el debate. Gracias, May. Agustín, tú que llevas años trabajando en cooperación descentralizada y conoces a fondo las políticas europeas de apoyo a la cooperación, ¿coincides con May sobre la descripción de la cooperación o quisieras matizar algunos aspectos? Bueno, la verdad sí lo tendría muy fácil porque te podría contestar con un sí y prácticamente cerrar. May y yo llevamos muchos años trabajando juntos y creo que tenemos una manera de ver el fenómeno y la realidad de lo que es la cooperación descentralizada muy parecida. Pero bueno, voy a intentar acercarme a ello con mis palabras, de manera que a lo mejor aporto, yo no diría matices, pero algunas ideas que pueden ser complementarias o que pueden ayudar a reforzar un poco la reflexión que ha hecho May. Bueno, yo de entrada creo que el concepto de cooperación descentralizada es un concepto complejo, es un concepto que ha evolucionado muchísimo, no tiene nada que ver lo que hoy entendemos por cooperación descentralizada con lo que se entendía hace 20, 30, 40 años, nada que ver. Por tanto, es un concepto que ha evolucionado y que seguirá evolucionando. Es un concepto poliédrico en el sentido de que tiene claroscuros, se ha generado yo creo que bastante confusión en los años 90, por ejemplo, cuando uno hablaba de cooperación descentralizada, estaba poniendo en el mismo nivel la cooperación que lideraban, impulsaban la sociedad civil o las universidades o los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Y hoy en día creo que finalmente, después de mucho trabajar, de mucha incidencia, yo creo que hay un cierto consenso en torno a lo que ha dicho May, la cooperación descentralizada como una práctica que se caracteriza por el liderazgo de los gobiernos locales y regionales. También comparto con May la idea de que seguramente la aproximación a la cooperación descentralizada que se tiene en diferentes regiones no es la misma. Bueno, y May ha puesto un tema para mí nada menor sobre la mesa, el concepto solidaridad. En Europa la cooperación descentralizada parte de la construcción de relaciones solidarias y a esas relaciones se le asigna unos recursos que son muy importantes para los gobiernos locales y regionales europeos. recordemos que estamos hablando de gobiernos que operan en el marco de lo que se llama el 0,7% y que eso los sitúa o los ubica en un entorno o en un contexto muy determinado. Llegado a esto, yo apuntaría a que cuando hablamos de cooperación descentralizada estamos hablando, y ahí afirmo y no sé si polemizo, pero estamos hablando de cooperación internacional al desarrollo y hoy en 2021 al desarrollo sostenible, en el marco de la Agenda 2030, etcétera. Pero estamos hablando de cooperación y esto es lo que nos debería ayudar a distinguir o a no confundir la cooperación descentralizada con la internacionalización de las ciudades, de los territorios, de las regiones. Me parece un apunte muy relevante el que hacía May. Creo que hay una cierta tendencia a confundirlo, pero desde mi punto de vista la cooperación descentralizada como una práctica de cooperación internacional al desarrollo, como una manera de hacer cooperación internacional al desarrollo desde lo local, desde lo regional, es uno de los elementos clave para los procesos de internacionalización de un territorio, pero no el único. Si yo pienso en cómo se internacionaliza una ciudad como Bogotá, una ciudad como Lima, una ciudad, un territorio como la provincia de Santa Fe, una ciudad como Rosario, etcétera, la cooperación descentralizada es una herramienta que ese territorio, ese gobierno que lidera, ese territorio tiene para internacionalizarse, pero hay otras herramientas. Por tanto, yo creo que no debemos confundir. Insisto y vuelvo un poco a lo que decía May. En 2013 hicimos un estudio o un trabajo con la Comisión Europea en el que intentábamos focalizar sobre analizar las prácticas de cooperación descentralizada que se impulsaban desde Europa. Y el elemento fundamental era, se trata de una cooperación liderada por gobiernos locales y regionales que se orienta a la construcción de relaciones, coincido también con May, horizontales con sus pares en otras regiones del mundo, en el ámbito de las políticas de cooperación internacional al desarrollo y liderando territorios. Por tanto, en el contexto de las competencias que tienen asignadas gobiernos locales, gobiernos regionales, otros gobiernos de carácter subnacional. Yo creo que estos son los elementos que caracterizan este tipo de cooperación, a pesar de que, insisto, hoy en día, también creo que sigue habiendo mucha confusión. Y espacios como este y cursos como el que sigue impulsando el observatorio me parecen súper relevantes para dar un poco de claridad y ir enriqueciendo esa praxis, esa cooperación descentralizada. Muchas gracias, Agustí. Vuelvo a May. En tu opinión, ¿cuáles podrían ser los pasos a seguir para que una municipalidad vea las bondades de la cooperación internacional? ¿De qué forma convencerlos cuando no tienen ni conocimientos ni experiencia en los temas de la internacionalización y los beneficios que podría traer a sus territorios? Es una pregunta difícil o difícil de responder, porque no hay una receta única, o si la tuviera, o si la tuviéramos, pero no existe una receta única. Puedo plantear algunos tips, por decirlo de alguna manera, más desde la praxis que desde la academia o desde la teoría, pero estas ideas que voy a plantear, algunas posibles sugerencias, dependen también mucho del contexto, de qué tipo de gobierno local estamos hablando, si es pequeño, si está en un área metropolitana, está alejado, es rural, qué potencialidades tiene ese gobierno local o regional, cuál es el perfil de su liderazgo político, lo cual no es poco, del líder de la máxima autoridad, si tal vez no tiene conocimiento, bueno, también depende de si dentro del gobierno local hay un grupo de técnicos que al menos no conozca, o un área pero que esté sensibilizada, depende mucho también de los actores del territorio, si es una comunidad que a lo mejor no tiene experiencia ni conocimientos, pero sí tiene actores del territorio internacionalizados o con vocación de internacionalizarse, es decir, no hay una receta única, depende de cada contexto. Sin embargo, desde la práctica, ya no desde la academia de la teoría, algunas cuestiones me parecen importantes a tener en cuenta al momento de convencer o de promover la cooperación internacional o la internacionalización en general de un gobierno local o regional. Bueno, el primer punto que me parece importante es la sensibilización de la o las máximas autoridades políticas. La voluntad política es central para esto, sin voluntad política no se puede convencer de iniciar algún tipo de actividad en un gobierno local. La sensibilización de la máxima autoridad política, bueno, bárbaro, ¿cómo se hace eso? ¿Se le da un curso? Difícilmente. ¿Se le pide que haga una maestría? Difícilmente. Claro, ahí lo pueden hacer, pero difícilmente. Pero hay otras maneras, ¿no? Uno puede sensibilizar a la máxima autoridad política, trayendo, por ejemplo, al propio gobierno local experiencias, misiones de otras ciudades o regiones que puedan conversar con la máxima autoridad y mostrarle las bondades, las potencialidades. Si son ciudades o regiones cercanas o con realidades parecidas, mejor todavía, porque hay mayor cercanía, yo le agregaría algo más y que en la práctica se usa mucho. Si estamos hablando de una visita o de un intercambio de una ciudad para sensibilizar a partir de su experiencia, de un color político similar al de la máxima autoridad, mejor todavía. Todos estos son elementos sotip de la práctica que pueden ayudar. Por supuesto que también otra modalidad de sensibilizarlo es hacer a las máximas autoridades participar de eventos, de reuniones, etcétera. A veces eso es más difícil porque implica un mayor financiamiento, ¿no? Pero hay distintas modalidades. También uno podría pensar en plantearle a la máxima autoridad para sensibilizarlo cómo la cooperación descentralizada puede ayudar al desarrollo de su plan de gobierno, pero ya estudiando el plan de gobierno, el plan estratégico o el plan de gestión y puntualizándole, bueno, en estos sectores se puede colaborar, por supuesto, sin generar grandes expectativas. Uno no le va a decir que la cooperación descentralizada tiene la bondad de que le va a financiar toda la obra pública, porque en realidad no es cierto y uno generaría expectativas que después no se cumplen y las decepciones sabemos que son peores que el no conocimiento, ¿no? Pero bueno, hay algunos mecanismos. Pero el elemento principal es sensibilizar a la máxima autoridad política, sea el intendente, sean los secretarios, como se llame de acuerdo a cada sistema político, ¿no? Otro tips que uno podría dar, otra propuesta, es aprovechar si el gobierno local o regional no tiene experiencia ni conocimiento, bueno, ver si en el territorio hay actores que sí lo tengan, ¿no? El sector empresario, la ONG, las propias universidades y poder generar alianzas con ellos que permitan una sensibilización hacia el gobierno y una incidencia a favor de la generación de prácticas o de una política de cooperación descentralizada. O sea, alianzas con el territorio o con otros niveles de gobierno en el caso que fuera importante, ¿no? Por supuesto, en este caso, en el caso que exista una universidad, un centro de estudio con especializaciones en esto, también la alianza con este actor es muy importante, ¿no? Otras dos recomendaciones muy rápidas o sugerencias, digamos, partir de acciones muy chiquitas, muy concretas, no empezar a generar un plan de internacionalización ni los beneficios en general, sino que ir paso a paso trabajando, por ejemplo, y estaba pensando en voz alta, una manera de convencer o de mostrar bondades puede ser la asociación o la promoción o la participación en alguna red de ciudades de algún tema de interés, pero en este caso buscar que las hay, redes de ciudades sin costo de membresía, porque también será muy difícil convencer diciéndole, bueno, pero tiene que pagar tantos dólares, pero hay redes que son interesantes, que pueden promover, que pueden mostrar beneficios de la cooperación descentralizada en un ámbito que puede ser de interés y que son de membresía gratis, digamos, o sin costo, ¿no? Bueno, esto, como un término general, insistiendo que son algunos tips que dependen de cada contexto, y me parece importante enfatizar en esto de tampoco generar expectativas que no se pueden realizar. No es la panacea la cooperación, sabemos y tenemos que promover sus bondades, pero sin generar expectativas que a veces no se pueden cumplir. Muchas gracias, Mike. Y en el caso de que estén convencidos, Agustí, ¿de qué manera una persona con ganas, con entusiasmo de convencer, de comenzar un proceso de internacionalización en su gobierno local, podría organizarse para empezar esta tarea? O sea, sintetizando, ¿cuál sería el ABC, para iniciar este proceso? Bueno, aquí otra vez, yo creo que Maya lo ha subrayado claramente. A ver, desde mi punto de vista, si hablamos del ABC, la A, con mayúscula, es la voluntad política. Si no hay voluntad política me parece inútil incluso el esfuerzo. Se puede llegar a captar cosas, pero no tiene sentido. Por tanto, lo primero que hay que tener claro es que existe voluntad, que existe apoyo y que existe capacidad para liderar no solo al gobierno, sino al territorio entero en la práctica de la cooperación descentralizada. Esto tiene que venir muy ligado también al tema de los recursos. Para mí, la persona o las personas que están liderando, también desde lo técnico, desde lo profesional, las estrategias de cooperación descentralizada, deben tener un perfil muy concreto y es relevante. Y si uno analiza las prácticas, analiza casos concretos de aquellos gobiernos locales, en América Latina, en Europa, que han tenido éxito, como por ser el caso de Rosario, en las prácticas de cooperación descentralizada, veremos que siempre ha habido un perfil de personas, de profesionales determinado, que conocen el sector, que tienen una capacidad de generar red, que tienen capacidad de generar alianzas, lo que apuntaba May, me parece fundamental, dejarse ayudar, dejarse acompañar, pero poco a poco ir generando recursos endógenos. La cooperación descentralizada, afirmo también y lo pongo sobre la mesa, es una política pública, por tanto es fundamental generar recursos endógenos, que ese proceso sirva para generar recursos endógenos y no delegar. Está muy bien que otros actores del territorio, universidades, sector privado, sociedad civil, acompañen, pero no delegar ese liderazgo que tiene que ser, desde mi punto de vista, tiene que ser público. Luego, conseguir transversalizar la herramienta cooperación descentralizada en los diferentes ámbitos de un gobierno. Visibilizar, que se trata de una práctica que puede ser útil de manera absolutamente transversal en toda la organización, que no sirve únicamente para visibilizar al alcalde, alcaldesa o presidente o presidenta regional, que no sirve únicamente para conseguir un proyecto determinado, sino que es una práctica que puede ser absolutamente fundamental para reforzar las políticas públicas que se impulsan desde el gobierno. Entonces, es una política pública que sirve para reforzar otras políticas públicas, aportando conocimiento, aportando innovación, aportando recursos, aportando alianzas, movilizando otros recursos que existen en el territorio, que existen en otros lugares. Entonces, por tanto, esa idea de transversalización me parece fundamental. May lo decía también, la participación en redes hoy en día es un canal, yo creo que excelente, para esos gobiernos locales que están empezando, que se quieren ubicar también para los que están muy consolidados. Hay redes muy orientadas a favorecer lógicas de cooperación descentralizada. Y en ese sentido, por ejemplo, todas las experiencias de cooperación sur-sur o triangular me parecen muy relevantes para ciudades que empiezan a encontrar a homónimos, sin contar a pares que realmente se asemejen, puede ser muy importante para dar ese primer paso. Ahora, vuelvo al principio. Si no hay liderazgo político, si no hay voluntad política, si no hay voluntad política de movilizar esos recursos, de poner a esas personas que pueden hacer que la cooperación o las prácticas o las relaciones de cooperación descentralizada tengan un impacto, bueno, es muy difícil y el riesgo, como apuntaba May, de generar falsas expectativas, de generar frustraciones, también es alto. Yo creo que esto, si uno se ubica desde América Latina, la frustración puede ser por el hecho de que la cooperación descentralizada no moviliza recursos para financiar cosas. Si uno lo ve desde Europa, lo peor que le puede pasar a la cooperación descentralizada es que quede aislada, bueno, que quede ahí como un compromiso que tenemos desde hace 30 años, poner unos recursos, pero que esos recursos no se contemplan desde una perspectiva política, estratégica, como algo que pueda ayudar a gestionar mejor nuestra propia realidad. Y para mí eso es clave. Para un gobierno local europeo, español, la cooperación descentralizada no tiene que servir únicamente y exclusivamente para colocar de forma eficiente el 07 y para ser solidario. Es una herramienta fundamental también para reforzar con todo el conocimiento que hay en otros lugares la manera en que hacemos políticas públicas desde aquí. Muchas gracias, Agustín. En el momento actual, en el momento en que estamos, les lanzo a los dos un poco. ¿Cómo debe repensarse la cooperación descentralizada para hacer frente a los nuevos retos globales y locales, sobre todo tras la pandemia que se ha puesto en evidencia la situación que hay en las ciudades y en los territorios? ¿Cuáles son para vosotros los temas o aspectos más importantes sobre los que se debe avanzar en la cooperación descentralizada para que sea útil en el proceso de esta recuperación o transformación de los gobiernos locales? ¿Quieres que comience o empezamos a útil? Dale, dale, ya me he acostumbrado a seguirte. Como es el matriarcado, bueno. Exacto. Bueno, lo primero que me parece importante frente a este contexto, como planteabas, de pandemia y post-pandemia, que tiene que profundizar la cooperación descentralizada, es este modelo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de la cooperación como un espacio de aprendizaje colectivo o entre pares, ¿no? Que, de hecho, lo demostró la pandemia, ¿no? Demostró que este tipo de cooperación, y no la cooperación tradicional, aunque ha habido, la cooperación de barbijos y demás, pero que la útil, la utilizada, donde recurrían los gobiernos locales, era este tipo de cooperación basada en el aprendizaje colectivo, en conocer experiencias de otras ciudades que estaban en otro momento de la etapa de la pandemia o en los procesos de recuperación, compartir cómo solucionaron algunos problemas. Bueno, esta modalidad creo que la pandemia, esta modalidad de cooperación descentralizada, creo que la pandemia reforzó la importancia, ¿no? Frente a narrativas más clásicas de la cooperación descentralizada. Creo que esta modalidad fue reforzada, con lo cual me parece que ese es un aspecto que tiene que seguir trabajando, que seguir visibilizando esta modalidad de la cooperación descentralizada. ¿En qué temas? Bueno, en realidad, en todos los temas de las políticas públicas locales se han visto impactados por la pandemia, pero bueno, algunos más que otros. Si tendríamos que hablar en qué temáticas sería útil que trabajara la cooperación descentralizada bajo esta modalidad de aprendizaje, podríamos rescatar, insisto, pueden ser todas, ¿no? Pero algunas tal vez que han sido más interpeladas. Estoy pensando, bueno, la cuestión de género, por supuesto, la cuestión de salud, la cuestión de movilidad urbana, la cuestión de la economía informal, etc. Hay distintas políticas públicas locales que fueron más impactadas y donde la cooperación descentralizada podría trabajar en estos escenarios de recuperación. Pero también creo yo que surgieron otras temáticas, que no voy a decir que sean nuevas para los gobiernos locales de preocupación y en la cual puede trabajar y puede aportar la cooperación descentralizada. No diría que son nuevas, sí son más recientes y sí quedaron visibilizadas con la pandemia y pospandemia como ámbitos de preocupación y de política pública local claves. Y estoy pensando, por ejemplo, en todo lo vinculado a la seguridad alimentaria, las políticas públicas locales, políticas alimentarias locales, ¿no? Que hoy si vemos, son temas de cooperación descentralizada bilateral, en redes, etc., de preocupación. Son temas que existían, pero que la pandemia los visibilizó como de mayor preocupación para los gobiernos locales y regionales, lo que es la economía circular, la economía social, etc., que existían, pero se vuelven más relevantes. Son un ámbito, a mí me parece muy importante, de trabajo de la cooperación descentralizada en los escenarios de recuperación, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero se me ocurre ese, que además aborda distintos aspectos de la vida urbana, de lo económico, el urbanismo, la propia cuestión alimentaria, el empleo, etc. Bueno, un tercer ámbito que me parece importante recalcar y que también quedó muy visibilizado durante la pandemia, la necesidad de repensar y de replantear muchas de las competencias que hasta ahora tenían los gobiernos locales, ¿no? No las competencias, los ámbitos, los marcos legales para ejercer sus competencias, ¿no? O competencias para las cuales no tenían marcos legales como el caso de salud. Exacto. Sobre toda esta cuestión, sobre el tema clave, que también fue clave, por lo menos en América Latina, durante la pandemia, que es la cuestión de la autonomía, ¿no? De la autonomía, de los procesos de descentralización, de las finanzas locales, que se establecieron como claves durante la pandemia, que no están resueltos y que la cooperación descentralizada puede generar espacios de debate y de incidencia para su repensar en otros niveles de gobierno. Bueno, y finalmente, no me voy a olvidar ni voy a desconocer también el ámbito de los ODS, ¿no? Y de la localización de los ODS como otro ámbito de trabajo de la cooperación descentralizada en estos escenarios post-pandemia, si bien es cierto que hay varios de los ODS que están siendo repensados post-pandémicamente, digamos así, pero más allá de que algunos metas o algunos ODS puedan haber sido interpelados por la pandemia, creo que siguen siendo los ODS el faro de la cooperación internacional y de la cooperación descentralizada en particular y en ellos mucho tienen que decir y que hacer los gobiernos locales en forma individual y en forma cooperativa a través de la cooperación descentralizada. Agustín. Bueno, a ver, yo creo, coincidiendo con Ma y creo que coincideremos todos, los gobiernos locales y los gobiernos territoriales han desempeñado un papel muy significativo durante la pandemia. Yo creo que la pandemia ha servido, entre otras muchas cosas, para situar los gobiernos locales en primera línea para reconocer, bueno, para resaltar que ejercen o son garantes de derechos, de servicios que son muy sensibles, que son esenciales para la ciudadanía. Y eso yo creo que se ha visto claramente reflejado. En un momento también en que el multilateralismo tradicional, el multilateralismo de estados, se ha visto puesto en crisis, de alguna manera a las grandes organizaciones multilaterales les ha costado reaccionar de forma rápida, de forma ágil, ante una situación crítica. Bueno, otras formas de multilateralismo, como puede ser la diplomacia de las ciudades o de la diplomacia de los gobiernos subnacionales y formas de esa diplomacia, como puede ser la cooperación descentralizada, han ganado mucha centralidad. Y ahí coincido totalmente con May. Ha sido súper interesante ver cómo ciudades de todo el mundo, y en concreto ciudades de América Latina y de Europa, han estado permanentemente intercambiando conocimientos, innovaciones, recursos, metodologías, soluciones para abordar la pandemia. Y eso yo creo que ha sido súper interesante. Está siendo y ha sido estudiado también desde la academia, porque de ahí se pueden sacar muchos aprendizajes, muchas lecciones. También creo que esa misma lógica, que sitúa el conocimiento en el centro, seguirá explicando cómo las ciudades participarán y los gobiernos territoriales participarán en la reconstrucción. Yo creo que la pandemia da a lo local una oportunidad sin precedentes para replantear, redefinir, repensar muchísimas cosas. Tenemos o estamos situados en un escenario de crisis múltiples, no solo estamos ante una crisis de salud global, no solo tenemos que atender la emergencia o la recesión económica o la emergencia social y las vulnerabilidades que ha acelerado la pandemia. Bueno, estamos ante una crisis climática también sin precedentes. Situar o que los gobiernos locales sitúen el conocimiento en el centro para abordar todas esas crisis en un proceso de recuperación basada en la transformación creo que será importantísimo y la cooperación descentralizada debe jugar un papel clave. Ahora, en este contexto, y por mucho que la cooperación descentralizada generando espacios para el intercambio, la transferencia puede ser de una ayuda muy relevante, si no apuntamos a procesos que sirvan para reforzar las capacidades de los gobiernos locales y regionales de abordar esas transformaciones, yo creo que nos estamos haciendo en cierta medida trampas al solitario. No podemos ir diciendo que los gobiernos locales y regionales son fundamentales, que están en primera línea, que jugarán un papel clave en la recuperación, si luego están infrafinanciados, si operan con competencias muy poco claras, si los mecanismos de articulación de gobernanza multinivel o con los operadores del territorio y no son eficientes, o sea, si la gobernanza no es eficiente, etcétera, no funcionan. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental que desde la cooperación descentralizada se recupere y se vuelva a poner sobre la mesa la agenda de la descentralización, que es una agenda que tengo la impresión que en los últimos años hemos perdido y que la cooperación descentralizada vuelva a focalizar hacia ahí. Eso me parece un reto y un reto que el observatorio, por ejemplo, debería observar, debería poner sobre la mesa y trabajar. Y luego, y con esto a cabo, la cooperación descentralizada en este contexto de recuperación, post-pandémico, siguen teniendo los mismos desafíos que tenían en el 2019, cómo trascender las lógicas asistencialistas, si nos situamos en Europa, cómo trascender esa lógica vertical de gestión de un 0,7 que sirve para financiar y para transferir, y si nos situamos en América Latina o en otras regiones, cómo superamos esa mirada de la cooperación descentralizada única y exclusivamente orientada a conseguir recursos financieros para financiar no sé qué. Bueno, cómo efectivamente trabajamos en la construcción de relaciones de partenariado entre iguales horizontales poniendo el conocimiento en el centro. Y luego el tema de las alianzas. Cómo hace muchos años que nuestra narrativa, que nuestros relatos, todo esto está sobre la mesa, la cooperación descentralizada debe servir a partir del liderazgo público para incorporar o para operar con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia, pero falta mucho por recorrer para realmente incorporarlos a esas relaciones de cooperación que se están dando. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un contexto de desafíos múltiples y donde la cooperación descentralizada ha ganado centralidad, es una herramienta clave para los gobiernos de las ciudades, de las regiones, pero tiene todavía muchos retos por delante. Muchas gracias, Agustín. Para cerrar ya un poco la conversación, la Agenda 2030 dota de un papel mucho más relevante a los actores locales como actores en el escenario internacional. Ya desde el inicio estuvieron muy presentes en todo el proceso de consulta para la elaboración de esta agenda y cada día más gobiernos locales se preocupan de la localización de los ODS. El propio DS17, de hecho, habla de la importancia de estas alianzas y de la gobernabilidad multinivel y multiactural, que ahora mismo Agustín comentaba. Entonces, en este marco, sorprendentemente, la Unión Europea, en su próximo periodo de programación, en el próximo MFED, ha reducido de manera muy significativa las líneas de financiación específicas a los gobiernos locales y a la cooperación descentralizada. En este sentido, ¿por qué creéis que se lleva a cabo una política tan contradictoria con la propia agenda asumida por todos los estados de la Unión Europea? Y si veis posible o factible que en un mediano o corto plazo pueda haber una nueva edición o algo parecido o similar del programa Urban, ¿no? ¿Quién se anima a responder? No sé si Agustín, ahora ya que me hizo... Y además este yo lo dejaría, Agustín, que la cocina europea la conoce más él que yo, así que... Bueno, ahí me dejas la pregunta más difícil que la empiece a abordar yo. Bueno, a mí, desde luego, no me parece una buena noticia que la Comisión Europea haya suprimido el programa de autoridades locales, a pesar de que va a haber unos recursos no menores que de forma transversal se iban a ubicar en diferentes programas para seguir financiando la cooperación descentralizada, para seguir financiando acciones, digamos, de cooperación o de trabajo conjunto entre ciudades, regiones, de diferentes regiones del mundo. Pero efectivamente ya fue una muy mala noticia que en el periodo de programación 2014-2020 desapareciera Urbal, ya como el último programa que quedaba de generación de redes a nivel de ciudades y de regiones, y ahora en este periodo de programación desaparece el programa temático de autoridades locales. Seguirá la Comisión financiando o apoyando a las grandes redes que operan a nivel internacional o regional y yo creo y espero que grandes programas tipo eurosocial, tipo euroclima, pensando en América Latina, incorporen la dimensión local, la posibilidad de ya no solo trabajar con los gobiernos nacionales sino también trabajar con gobiernos locales y regionales. Veremos, porque esto no sé si será así, pero me parecería una muy buena oportunidad que esos programas que parece que van a tener continuidad lo hicieran. Sí que destacaría, sin embargo, que la Comisión Europea y en alguna ocasión fuera de lo que sería los instrumentos estrictamente de acción exterior o los instrumentos gestionados desde ITCO, desde las estructuras digamos que gestionan la política de cooperación internacional de la Unión Europea, se han empezado a desarrollar algunos recursos, algunos programas que favorecen también la cooperación bilateral o multilateral entre ciudades, entre regiones y que me parecen súper interesantes. Ahora mismo, por ejemplo, entre Europa y América Latina y entre Europa y otras regiones hay el programa este que se llama IURC que financia la transferencia de conocimiento en el ámbito urbano entre ciudades, regiones en cuestiones que son absolutamente sensibles para ciudades y regiones europeas y ciudades y regiones latinoamericanas de otros entornos a nivel global. De manera que hacer un seguimiento de este tipo de iniciativa que no necesariamente pone recursos sobre la mesa porque a lo que se orienta no es a financiar grandes proyectos sino que a trabajar en soluciones ante retos compartidos me parece muy interesante. Yo creo que es algo a seguir. Como lo es también programas o instrumentos como el Convenant of Mayors como una iniciativa que nace en Europa ahora se globaliza en alianza con otros actores incluso con actores filantrópicos para financiar o para reforzar el rol de ciudades y regiones en la lucha contra el cambio climático en ese proceso de transición ecológica. De manera que yo creo que de alguna manera estamos viendo el declive de los programas o de los instrumentos tradicionales que favorecían digamos el trabajo conjunto entre gobiernos locales y regionales europeos con gobiernos locales y regionales de otros contextos pero estamos viendo emerger otras formas que hay que seguir que hay que seguir hay que analizar y hay que utilizar y ahí me pongo la piel de lo que son los gobiernos locales y regionales y creo que ahí hay un recorrido hay un camino a seguir de todas maneras a mí me parece me parece una pérdida que programas que fueron y todavía hoy seguirían siendo altamente innovadores y que han dejado un impacto yo creo sin discusión como puede ser URBAL no estén sobre la mesa y ahí vuelvo a la agenda de la descentralización creo que sería fundamental una acción como la que se llevó a cabo durante muchos años en el pasado concertada entre gobiernos locales en este caso europeos y latinoamericanos para convencer a la Comisión Europea de la necesidad de volver a situar este tipo de programas sobre la mesa supongo Mike que te acordarás de lo que hicimos en Valparaíso me parece que fue en el 2005 y del impacto que tuvo entre otras cosas con la creación del Observatorio de la Cooperación descentralizada bueno recuperar esa agenda orientada a sensibilizar a aportar datos a aportar argumentos a incidir a convencer desde una agenda política a la Comisión Europea y a la Unión Europea de la necesidad de apoyar este tipo de herramientas este tipo de instrumentos me parece clave y eso lo ligo con esa apuesta por recuperar la agenda de la descentralización y a ver no hay mucho más que aportar pero comparto lo que dice Agustí de recuperar esa agenda con esa agenda de la Unión Europea dirigida específicamente a gobiernos locales porque si hay como bien dice Agustí otras herramientas que se están abriendo que no siempre están pensadas directamente para gobiernos locales pero que si pueden ser aprovechadas por la cooperación descentralizada entre gobiernos locales y más allá de lo que de lo que él mencionó estaba pensando también en la en la apuesta que parece al menos desde Europa lo sabrán mejor ustedes pero la apuesta que parece que la que la Comisión Europea va a dar o está dando a lo que es la cooperación triangular ¿no? que se están abriendo algunas herramientas como el programa ventana tan conocido en el cual no está pensado para apoyar una cooperación triangular exclusivamente de gobiernos locales pero si pueden participar se puede se puede ser utilizada por la cooperación descentralizada algunas de estas de estas herramientas ¿no? que aparentemente serían este muy muy promovidas en los próximos años ¿no? pero pero bueno comparto lo de Agustí que esto no salva estas ventanillas o estas oportunidades o estos nuevos instrumentos no salva la importancia que tuvo el de haber generado como FURVAL un programa específicamente de apoyo a la cooperación descentralizada aquí muchas gracias a los dos yo creo que cerramos aquí agradeceros muchísimo vuestro tiempo el espacio y el haber respondido a las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de esta semana bueno pues muchísimas gracias un placer y seguimos igualmente gracias un gusto hasta la próxima chao